Dios primero, dijo, en estos días tú vas a escuchar esa voz de Dios, la iglesia, el guarda, el inconverso y Dios te va a decir, echa tu pan suelta suave, esa vida que tú crees que no merece, bendícelo, ora por él, visítalo, llévalo a la iglesia, porque después de muchos días lo hallarán. Unos siete ocho años atrás, estábamos en una campaña que se llamaba Operación Milagrosa, queríamos recoger mil dólares, un millón de dólares para una escuela bíblica que estábamos haciendo, y dijimos, vamos a visitar iglesias en California, o en Washington, y queríamos mil personas, querían mil dólares, y esa mañana íbamos a salir, alguien dijo, no está bien que vayamos a pedir mil dólares de personas sin que nosotros hayamos usados mil dólares, y todos dijeron, aquí, sacaron jeteras y empezaron a escribir, y yo caí la jeteras mía para escribir, y Dios le habló, no va aquí, aquí, y le dijo, y tú vas a un cheque de tres mil dólares, ¿qué? ¿qué? todos hijos y todos los entenados, ¿no? porque ellos nomás vi, y otros vi, y Dios me dijo, porque yo te he desplotado, pero yo no lo hice caso, ¿sabes lo que dice? lo que hace todo buen valor cristiano, cuando Dios nos reza, ¡bajo la paz! y se queda, yo fui a mi apartamento, y el rey lo primero que le dice, ¡is Nácter! me dijo, ¿cuál es Nácter? cada uno va a dar mil dólares, y Dios me dice que yo de tres mil, eres Nácter, y mi esposa se quedó, no ni un brazo, se quedó mirándome, y me dijo, viejo, mira, mira, tenemos una hija que nunca se nos ha enfermado, ama a Dios con todo el corazón, nos está ayudando con las misiones, canta en el coro, tienes una hija de pastor, modelo, perfecta, en cada uno está, segundo, me dijo, todos los hermanos que van en este ministerio de operación y la rosa, tienen bachiller, tienen doctorado, maestría, y tú no tienes nada, y a ti te han escogido para que seas el predicador de estas dos semanas, y si eso no fuera bastante, me dijo, me dijo, me dijo, mira a quien Dios te dio para hacer tu esposa, me dijo, me dijo, me dijo, si un día usted va a la puente, detrás del kiosco, está una pared de arriba, dice pared este, y están los nombres de todas las personas que dieron mil dólares, y ahí va a encontrar, pre-mesa, mi, quero-mesa, mi, despre-mesa, mi, yo le decía, aunque, no con mucho más, pero le decía, y aquellos que fueron con nosotros, todos, excepto Vicente Montaño, todos han vuelto a ir, y yo, aquí ando todavía, me guardan el jefe de mi, dice, aquella muchachilla se casó con un hijo de pastor, ministra de la gente a la soberbia, tengo dos nietas preciosas que aman a Dios, y la gente a la soberbia, y la gente a la soberbia, dijo, échate un pan sobre las aguas, porque, dice Dios, después de muchos días, lo hallarás, acuérdate lo que digo, nunca lo vas a encontrar como lo echaste, pero lo vas a encontrar en forma bendecida, en forma milagrosa, en forma multiplicada, ¿cuándo se entiende en este concepto? Hijo, Dios te ha pedido algo, y te va a pedir otra vez en esta noche, y Dios ha preparado tu corazón, y te lleva a una tierra, y a una actitud de obediencia, echa tu pan sobre las aguas, alguien le está diciendo, ve a Tijuana y predica, y tú no has querido ir, alguien le ha dicho, enseña, eres nuevo dominicano, y el pastor te habló, y no quieres hacer caso, alguien le ha dicho otra cosa, y no lo has hecho, oyele bien, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días, lo hallará, y viene a su rostro conmigo, Padre eterno, yo le hago el consejo de tu palabra, yo le pedí, Señor, que mi experiencia personal es, que cuando yo obedezco esta enseñanza, tú me bendices, has bendecido mi hogar, has bendecido a mi hija, has bendecido a mi ministerio, a mí, yo le pido, Señor, que haya hombres y mujeres, en esta noche, que están diciendo, Dios, háblame, y que le pido, era scale,